desde el fallecimiento de doña cándida o con besón andén madre de la primera dama de la nación el fallecida el pasado 5 del mes en curso sus restos mortales llegaron ayer domingo al país y han sido trasladados a su pueblo natal este lunes esos restos recibirán santa sepultura las personas vacunadas deben seguir manteniendo las medidas de prevención a la kobe 19 en vista que muchos ciudadanos tras haber recibido las vacunas contra la kobe 19 están bajando la guardia sobre esta necesidad de seguir respetando las medidas de prevención muchos creen que a recibir la dosis ya no pueden infectarse de nuevo mientras que fuera de nuestras fronteras de rumbe de una mina en guinea conacri al menos 15 personas han muerto en una mina de oro informal o con escasas regulaciones en el noreste de guinea conacri al producirse un coreamiento de tierra según ha confirmado este domingo el presidente del país alfa con de una vez más buenas tardes pero mientras comienza esa nueva edición de noticias luto porque el distrito de mongomo se encuentra abatido después de la muerte de la madre de la primera dama de la nación en la república francesa por una enfermedad que venía apareciendo mientras todo el pueblo de nuestro país y la familia presidencial en concreto sigue golpeada dañada afectada por esa pérdida tan irreparable también los expertos continúan con la el proceso de vacunación en la isla de bioco para garantizar la salud pública en esta parte del país que todavía los casos de kobe están a un número cero esperanza buenas tardes buenas tardes hilario así es toda esta actualidad y más detalles en los diferentes servicios informativos deportes así es como se ha proclamado una vez más el presidente de la federación continuada de boxeo al candidato alejandro el boro ha sido una proclamación unánima y será presidente en esta federación durante los próximos cuatro años donde buscará intentar volver a poner a ese deporte pero más alto a nivel del deporte de deporte nacional hoy también a nivel de deporte vamos a hablar sobre todo de la liga española porque sigue al rojo vivo ayer después del empate a dos entre el real madrid y el sevilla fútbol cup ahora la liga está solo a dos puntos entre los tres candidatos a ganar el real madrid el chico de madrid y el fútbol cuba suena los partidos empiezan mañana para otra jornada cuando toque el deporte vendremos a pillar estas y más informaciones no se aleje sederino porque pronto regreso con voz en ese telediario así a 10 días del presente mes de mayo año 2021 desgrosamos por completo esta cita de noticias no sólo la pareja presidencial está golpeada por el fallecimiento de doña cándida o con besón andem sino también el pueblo de guiné ecuatorial los ciudadanos por eso esa edición informativa comienza a la parte continental del país justamente los estudios centrales de la radio y televisión guiné ecuatorial donde podremos conocer detalle por detalle sobre el acontecer de los actos fúnebres que se han desarrollado en mongomo valiente viván buenas tardes igualmente buenas tardes compañeros de malabo audiencia buenas tardes sean todos los bienvenidos a compartir la autoridad continental de noticias el consejo de poblado de angongobur perteneciente al distrito de mongomo está de luto el esto se debe a la llegada del cuerpo sin vida de cándida o como más o no andeme madre de la primera dama de la nación fallecida el pasado día 5 del mes en curso en francia a consecuencia de una enfermedad llegan al país los restos mortales de o como manden cándida madre de la primera dama de la nación familiares amigos y conocidos encabezados por la pareja presidencial sus excelencias sobiangman basso y señora de la constancia manguero bien han recibido el féretro a pie de pista bajo una atmósfera de dolor y consternación allí el clero ha elevado oraciones al cielo para encomendar el espíritu de la fallecida al señor en presencia del bíblica encargado de la defensa nacional y seguridad del estado su excelencia teodoro ngomo bien mangue y demás autoridades nacionales regionales provinciales distritales de mongomo la asociación carmelitañas a la que pertenecía también ha sido protagonista en estos primeros momentos mediante un homenaje póstumo en las escalerías de la aeronave la capilla ardiente se ha instalado en angomobuc donde se han concentrado mayor número de personas en medio de estrictas medidas de lucha y prevención contra el covid 19 o como un bandam cándida nace en el consejo de poblado de mocome sanji el 18 de mayo de 1932 y fallece un hospital de francia el pasado día 5 del presente mes de mayo a la edad de 89 años a consecuencia de una enfermedad deja en vida a seis hijos de entre ellos doña constancia mangue de obián la esposa del presidente de la república y primera dama de la nación 31 nietos y 31 bisnietos diferentes son las muestras de cariño de los familiares amigos y conocidos hacia la familia zocom en este trance de vida en el que están llorando la desaparición física de su madre es por eso que se le ha dedicado estos últimos versos que cito cándida o común bandam tu familia y la asociación carmelitana desean que la virgen maría del monte carmelo te acompañe al seno eterno del padre sin de cita después del velatorio cuerpo presente sus restos mortales recibirán cristiana sepultura este lunes o común bandam cándida descanse en la paz y gloria del señor y como estaba previsto el cuerpo sin vida de doña cándida o común va eso no madre de la primera llamada de la nación doña constancia mangue dovia decimos mangue yo como ha sido repatriado a guinea ecuatorial veamos las siguientes imágenes cuando marcaba a las nueve de la mañana llegaban en el aeropuerto internacional burs de parís la familia de la afinada y el personal de la embajada de nuestro país en francia encabezado por su jefe de la misión miguel o yondon mifum otras personalidades también han asistido esta emotiva despedida como el embajador de guinea ecuatorial en españa miguel de jangue y algunos miembros de la alegación diplomática de nuestro país en la confederación suiza los cuales han compartido la aflicción de la familia fortaleciendo con abrazos y palabras de valor a tres de los hijos de doña cándido con besón presentes al pie del avión la llamada cariñosamente mamó como madre de la primera dama de la nación doña constancia mangue mozo como falleció en el hospital de instrucción militar de persi de parís en la noche del pasado miércoles 5 del presente mes tras el embarque del ceretro y las coronas de flores ofrendadas por la embajada de guinea ecuatorial en francia y mónaco y la coordinación regional de la célula exterior del pereje en francia la aeronave airbus a 321 que llevaba a bordo los restos mortales de la suegra del presidente de la república su excelencia bien llamada soco despegaba rumbo a guinea ecuatorial audiencia en la misma línea también les hacemos lectura a este mensaje de condolencia consternados por la triste noticia del fallecimiento de la que en vida se llamaba cándida o común va eso no la familia declara un babu y expresa sus condolencias a la familia afligida descanse en la paz del señor seguimos informando un incendio sin víctimas mortales se ha declarado en la madrugada de este lunes en el mercado la final esta ciudad debata según fuentes presenciales desconocen la posible causa de este incendio de gran magnitud que ha dejado calcinaras algo más de siete locales comerciales del mercado la fina de esta ciudad debata según apuntan los vecinos del barrio y dueños de estos locales comerciales es la segunda vez que se produce un incendio de este calibre en este mercado ya que el primero tuvo lugar hace tiempo atrás donde igual forma se tuvo que lamentar importantes daños materiales por el siniestro y este último producido en la madrugada de este lunes ha vuelto a dejar tanto a los responsables de estas tiendas calcinaras en una situación lamentable tras este nefasto suceso el coronel samuel lacoya comandante del contingente de los médicos del hospital de campaña de congo en la ciudad de bata ha informado sobre la reanudación de los trabajos de este centro sanitario para un periodo de dos semanas el hospital de campaña de congo en la ciudad de bata reabre sus puertas al público de nuestro país este martes para atender a la población aquejada de diferentes patologías para un periodo de prórroga de dos semanas este acuerdo ha sido concertado a petición del gobierno de guinea ecuatorial al de la república de congo en base a las buenas relaciones de amistad y cooperación entre ambos estados para este martes reabrimos el hospital de campaña de congo en la ciudad de bata y para esta jornada sólo vamos a atender a los pacientes que están en la lista de espera y para las operaciones de cirugía y análisis de ecografías el miércoles recibiremos a toda la población en general por día estaremos atendiendo a 50 personas con un previo registro y así sucesivamente después de los desperfectos que sufrió el centro integrado nada mangui de bata este lunes nuestras cámaras han captado nuevas imágenes relacionadas a este complejo educativo suman dos meses ya desde que ocurrió las explosiones de dinamitas en el cuartel militar en cuanto más de esta ciudad de bata donde varias casas quedaron totalmente destrozadas y el centro integrado en anamangue al encontrarse en la misma urbanización también se vio afectado entre los desperfectos están las ventanas cristalinas entre otros más razón por la cual nos hemos trasladado al centro para verificar el estado actual del mismo después del ocurrido del 7m y fuera de bata las autoridades del municipio de cabo san juan han recibido al séquito que encabeza al delegado de gobierno de cogo en su visita de sensibilización sobre la vacuna contra el cob y 19 el delegado de gobierno de cogo marco salvadora long sam se ha reunido con las autoridades del municipio de cabo san juan con el objetivo de sensibilizarles sobre la vacuna contra la cob y 19 que se está llevando a cabo en toda la geografía nacional precisamente marco salvadora long sam en su alocución ha sugerido que todos colaboren con las autoridades sanitarias de nuestro país sobre las medidas contra la crisis sanitaria provocada por la cob y 19 en la otra parte de su intervención también ha pedido a que hagan caso omiso a las faltas informaciones que algunos ciudadanos están lanzando en las redes sociales la dosis de la vacuna contra la cob y 19 es por ahora una de las medidas que el gobierno de la nación ha puesto a disposición de la población y por otra parte informarles que los responsables de la antena distrital de los derechos del niño de cogo han efectuado una entrega de artículos de primera necesidad a una discapacitada en el municipio de cabo san juan asunción de yang chuchu mantena distrital de los derechos del niño de cogo acompañada de su adjunta natividad aún se han solidarizado con una discapacitada que tiene varios hijos en el municipio de cabo san juan trayéndola artículos de primera necesidad durante la entrega la antena distrital de los derechos del niño de cogo ha hecho saber a los presentes que la ayuda que hoy están efectuando proviene de las autoridades de este distrito entre ellas el delegado de gobierno marco salvadora long sam así como similiano zengón por lo que ha pedido a la graciada al buen uso de los productos de primera necesidad teniendo en cuenta la situación que atraviesa nuestro país gracias muchas gracias por este gran gesto hacia nosotros pues nada más compañeros de malabuja audiencia en general esto ha sido todo a nivel de la parte continental del país a todos buenas tardes y gracias por la atención muy buenas tardes valente viva mañana regresamos con vos mientras ahora desgrosamos las noticias acaecidas aquí en la parte insular del país comenzamos anunciándoles que en vista de que muchos ciudadanos tras haber sido vacunados contra la cob y 19 están bajando la guardia sobre la necesidad de seguir respetando las medidas de prevención muchos creen que tras recibir la primera dosis ya no pueden infectarse del nuevo coronavirus pero la realidad es otra según los expertos la administración de la vacuna debe estar acompañada del uso correcto de la mascarilla el distanciamiento social entre otras medidas para garantizar la efectividad de la vacuna en sus organismos después de la administración de vacuna muchos ciudadanos se han tomado la libertad de andar en espacios públicos sin protección porque según ellos ya no pueden infectarse una idea totalmente refutada por los expertos porque señalan que la dosis de la vacuna refuerza nuestro sistema inmunitario pero debe estar acompañado del uso correcto de las mascarillas el distanciamiento social el lavado constante de las manos y otros protocolos establecidos para garantizar la efectividad de la vacuna vamos a hacer todo lo posible para continuar pidiéndoles que cumplan con todos los requisitos los expertos señalan igualmente que el antes y después de la introducción de la dosis de la vacuna se ha de preparar previamente el cuerpo para su efecto posterior ya que la vacuna paraliza la reacción de la enfermedad dentro del cuerpo humano en caso de haberse infectado los pacientes pendientes a vacunarse deberían preparar sus organismos un día antes de la vacunación obteniéndose al consumo del alcohol porque podría destruir los componentes químicos que combaten el virus antes y después de la vacuna bebidas alcohólicas en 48 horas pero por lo demás pueden hacer su vida normal el comité técnico de lucha y control de la pandemia sigue apelando a la población a la toma de conciencia sobre la incidencia acumulada de casos de coronavirus en nuestro país en la sede de la embajada de guinea ecuatorial en arisa beba ha sido escenario de un acto de presentación del último libro del ecuato guineano doctor josé aón alene experto de la comisión de la unión africana en la división de estadísticas el quinto libro de este autor también será presentado en fechas próximas en malabo y bata este importante acto cultural fue iniciado con un minuto de silencio en memoria de doña cándida con besono madre de la primera dama madre tía y abuela de muchos consejera excelente de los ecuato guineanos que se acercaban a ella en sus palabras introductorias el embajador crisantos obamondo felicitó al doctor josé aón alene por el excelente libro y por el trabajo que despliegue en la comisión de la unión africana destacando la importancia de las estadísticas para la planificación del desarrollo socioeconómico de los países obamondo matizó que los datos fiables constituyen un arma clave en la batalla contra la pobreza y que todo lo que hacemos es guiado por cifras por su parte el doctor josé aón tras agradecer a la embajada por la buena organización de la ceremonia de la presentación del libro destacó los principales capítulos del mismo tales como la cooperación entre la unión africana y las naciones unidas en materia estadística las instituciones estadísticas africanas el establecimiento de la gobernanza estadística en áfrica las principales iniciativas y desafíos en materia estadística así como las principales conclusiones finalmente reconoció que las estadísticas deben considerarse como un activo público esencial en cualquier proceso de toma de decisiones el libro bajo el título construcción del sistema estadístico africano será presentado en fechas próximas en malabo y bata tras lo cual se acercará al departamento de hacienda economía y planificación y a la universidad nacional de guinea ecuatorial para hablar sobre la creación si es posible de un instituto de de formación de estadística en guinea ecuatorial o en su defecto un departamento de estadística en la universidad nacional de guinea ecuatorial con el objetivo de que podamos formar guineanos en materia de estadística porque tenemos necesidad de estadísticos guineanos en las organizaciones internacionales y subregionales y después de importantes intercambios con los componentes de la embajada el embajador cerró el acto alentando una colaboración eficaz entre la división estadística de la unión africana con los sistemas estadísticos nacionales y de manera precisa suscribió la importancia de cooperar con el instituto nacional de estadística de guinea ecuatorial y manifestó la disponibilidad de la embajada para canalizar este marco de cooperación alentando al doctor aún a velar por los intereses de guinea ecuatorial en la comisión de la unión africana en un contexto diferente el archidio se existe malabo ha suspendido temporalmente los coros de animación también lo que son los bautizos primeras comuniones y bodas durante las celebraciones litúrgicas la información se ha podido constatar a través de un decreto de la sede episcopal firmado por el arzobispo de malabo juan zhejiang meyer este decreto firmado por el arzobispo de malabo consta de siete artículos los cuales entre otras cosas recogen la suspensión temporal de las actividades de los coros de animación litúrgica en todas las celebraciones eucarísticas tanto en las parroquias santuarios capillas y los oratorios de la jurisdicción diocesana de la archidiócesis de malabo como una medida de prevención de la cob y 19 en el artículo segundo instruye a los parrocos y capellanes solicitar la autorización de la autoridad competente para realizar las celebraciones que podrían conllevar participación masiva para el arzobispo el incumplimiento de dicha orden ocasionará sanciones canónicas el arzobispo de malabo consciente de su responsabilidad pastoral y toma esta decisión para colaborar en la lucha contra el coronavirus en base a las medidas adoptadas por el gobierno cambiamos de contexto fuertes atascos a primeras horas en las inmediaciones del cruce hospital por los desplazamientos de los ciudadanos a los diferentes puntos de la ciudad de malabo para realizar sus diferentes quehaceres la presencia de varios vehículos ha creado un monumental atasco a primeras horas de esta mañana en el cruce hospital de esta ciudad capital situación que por la ausencia de clases no se acaba de vivir en las calles de malabo la rotonda del cruce hospital que conecta con los tramos del anguema el barrio alcaide y la entrada en las calles del viejo casco urbano se ha visto afectado por este colapso de la circulación con el comienzo de semana gran parte de ciudadanos se han visto bloqueados y han tenido que llegar con retraso a realizar sus actividades diarias y también anunciarles que continúa en anobón el proceso de vacunación contra la kobe 19 una campaña que emprendió el gobierno a través de los expertos en salud pública teniendo en cuenta que todos persiguen el objetivo de garantizar la salud pública en esta parte que hasta la fecha no ha registrado ningún caso positivo de la kobe 19 la provincia de anobón no se ha quedado al margen de la campaña de vacunación contra la pandemia de la kobe 19 emprendida en todas las provincias del país según el responsable sanitario de la isla el proceso de vacunación de inicio con previa sensibilización a la población sobre la ventaja de la vacuna para luego dar comienzo a las actividades de inmunización a toda la población de anobón a partir del 27 se inició la campaña en toda la población y hubo mucha concurrencia de 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 gentes que se ha vacunado en ese día y por otra parte anunciarles que el gobierno en funciones de congo brazzaville se ha reunido bajo instrucciones del jefe de estado para invitar y agradecer a los miembros del gobierno saliente por el trabajo realizado a pesar de las dificultades de todo tipo que se han enfrentado durante todos estos procesos el primer ministro en funciones clemán muamba que ha presidido el encuentro reiteró a los ministros su deber de continuar sirviendo a la administración hasta que se nombre un nuevo equipo de gobierno como recordarán clemán muamba presentó oficialmente la dimisión y la de su equipo al presidente de la república su excelencia denis sasongueso el miércoles 5 de mayo de 2021 en la ciudad de hoyo enclavado en el departamento de la cubec la renuncia fue aceptada por el jefe de estado quien dirigió su agradecimiento a todos los ministros por el trabajo realizado durante los cinco años de colaboración desde 2016 hasta 2021 así lo señala una nota de prensa firmada por el ministro de estado en funciones y director general de gabinete del presidente de la república florán simba durante el encuentro desarrollado en la jefatura del gobierno y al menos 15 personas han muerto en una mina de oro informal o con escasos escasas regulaciones en el noreste de guinea con atri al producirse a un corriente de tierra según ha confirmado este domingo el presidente del país alfa jonde es sabido con tristeza de la muerte de una quincena de personas en tatacuoro en la subprefectura de doco noreste del país después de un cubrimiento de tierra en una explotación minera semi industrial ha indicado el presidente guineano el suceso ocurrió este fin de semana cuando una parte del terreno de la explotación colapsó aplastando a varios trabajadores y dejando atrapados a otros las labores siguen en la zona por lo que no se descarta que se descubran más víctimas la extracción de oro no sólo atrae a trabajadores guineanos a la zona sino también de los países vecinos los accidentes en minas clandestinas son relativamente frecuentes en guinea con acri un país de áfrica occidental que posee reservas de oro baocita y hierro en el mismo marco de lamentaciones se sigue creciendo la cifra de víctimas de las explosiones ocurridas el sábado junto a una escuela de niñas en kabul el primer balance hablaba de 55 muertos y 100 y 150 heridos pero la cifra hoy en día ya se ha elevado a 60 decesos más de 60 muertos en varias explosiones junto a una escuela de niñas en kabul el portavoz del ministerio del interior afgano tarik arrian calificó lo ocurrido de incidente terrorista todavía quedan incógnitas por despejar las familias comenzaron a enterrar el domingo a las víctimas del ataque múltiple perpetrado en las proximidades de una escuela para niñas en kabul que ha causado más de 60 muertos la mayoría alumnas de la escuela y decenas de heridos se desconoce la motivación y el objetivo exacto del ataque de momento ni un grupo se ha atribuido la autoría el presidente afgano asraf ghani responsabilizó de inmediato a los talibanes que se apresuraron a condenar el ataque el momento del ataque coincidía con la salida de clase de las alumnas del instituto de enseñanza secundaria sayet y con las compras de última hora antes de la ruptura del ayuno del ramarán por lo que la zona estaba especialmente concurrida la cifra de fallecidos aumentó el domingo a 68 según fuentes afganas indicaron que además hay 165 heridos y lamentaron que todavía hay caráveres sin identificar y la organización mundial de la salud ha asegurado que una docena de países todavía está esperando recibir las dosis de las primeras dosis de la vacuna para hacer frente al coronavirus la mayoría de los países se encuentran en áfrica entre ellos chat burkina faso burundi eritrea y tanzania respectivamente los retrasos y la escasez de suministros de vacunas están llevando a los países africanos a quedarse más atrás del resto del mundo en el lanzamiento de las vacunas contra la kobe 19 y el continente ahora sólo representa el 1 por ciento de las vacunas administradas en todo el mundo aseguró la organización mundial de la salud en haití tampoco se ha llegado a administrar ninguna vacuna hasta el momento a los más de 11 millones de personas que residen en el país la ombo advierte del peligro de esta situación y asegura que este tipo de problema puede conllevar a la aparición de nuevas variantes del coronavirus la mayoría de esos países africanos son chac burkina faso burundi eritrea tanzania y respectivamente alejandro en bro bonanguerre elegido democráticamente para dirigir el boxeo nacional severino buenas tardes efectivamente buenas tardes compañero así es como ha ocurrido ayer en la asamblea electiva de la federación ecuatoriana de boxeo donde ha vuelto a ser reelegido el presidente saliente alejandro en bro moranguerre este domingo 19 de mayo ha sido una fecha especial para el ecuatoriano alejandro en bro moranguerre donde ha sido legalmente reelegido con aclamación como nuevo presidente de la federación ecuatoriana de boxeo hasta el periodo olímpico 2021-2024 aunque el mismo protagonista no pudo asistir en dicha asamblea por cuestiones de salud y fue representado por el vicepresidente tercero hilario obianguema yo os pido a que le apoyamos para que lleva siempre con afecto con cariño y con ahínco los destinos de nuestra federación de boxeo durante la celebración de dicha asamblea general celebrado en el hotel nacional anguendo estuvo presente el secretario de estado de juventud y deportes patricio bacalemba el presidente del coge manuel sabino asumcauan y el presidente de la comisión electoral independiente salvador un chuchuma todos coincidieron en felicitar a la junta de la fegibos estándoles en el respeto y claridad para el desarrollo del boxeo nacional os felicito una vez más por su lema del ministerio en este año es tolerancia cero de las federaciones tolerancia cero alejandro en borre borangue asumió las riendas históricas de la federación ecuatoriana de boxeo en el año 1988 cuando ganó en las elecciones a fernando aquí momo longua desde este periodo ya lleva cinco mandatos en el seno de la fegibos de hecho su representante dejó claro que seguirán trabajando fuertemente para el desarrollo de dicha federación deportiva por otra parte en españa el día madrid ha desaprovechado la oportunidad que tiene de ponerse líder en la competición española de fútbol tras empatar ayer 2 a 2 ante el equipo del sevilla un partido que habría habido mucha polémica arbitral el real madrid ha dejado escapar una oportunidad de oro que tal vez no se le vuelva a presentar ante sus ojos los de didán tenían en sus manos colocarse líderes de la liga gracias al empate entre el barcelona y el alíptico del madrid pero el sevilla que parecía descartado en la lucha por el título puso patas arriba valdebebas y se llevó un empate después de una segunda parte cargada de emoción y de polémica hasta que en un contra fulgurante benzema remató un centro de oriol zola pero el bar anuló el tanto por fuera del juego del lateral pero fue entonces cuando llegó el mazazo fernando controló el balón tras una dejada de raquit y sentó a casimiro con un sutil recorte y batió a curtua a placer en la segunda parte del sevilla salió a replegarse y aguantar las embestidas del real madrid el muro sevillista resistió hasta que asensio saltó al campo el balear consiguió el empate nada más entrar con un buen disparo con el interior entonces llegó la jugada del partido y posiblemente la jugada de la liga militao desvió un córner con la mano y el árbitro no señaló nada y además se lanzó al contraataque para plantarse ante bono el portero le derivó y el árbitro señaló penalti pero tras consultar con el bar acabó cambiando la decisión para señalar la pena máxima a favor del sevilla raquit y convirtió ante curtua y el sevilla se reflejó con toro para aguantar y se terminó llevando el premio en la prolongación con un gol de coste desviado por en azar desde la frontal la clasificación queda con el éxico de madrid líder con 77 puntos seguido del real madrid y el fútbol cuba zona con 75 así hemos contado un partido bastante disputado ahora veremos qué es lo que le resta a cada equipo para antes de que finalice esta jornada de liga el líder hasta ahora es el alíptico de madrid que deberá jugar dentro de poco ante el conjunto de la real ciudad va a jugar justamente el próximo miércoles y después tendrá que jugar en casa ante el conjunto de osasuna y tener a esta liga jugando contra el equipo del valladolid el segundo casificado que ahora es el real madrid va a ir a jugar el próximo jueves en el estadio del granada y después también visitará al conjunto de electric club de bilbao y terminará esta liga jugando en casa en su estadio ante el conjunto del villarial mientras que el tercer casificado con 75 puntos igualmente el fútbol cuba zona ahora jugará mañana mismo ante el conjunto del levante y después el domingo recibirá en su en el camino al conjunto del celta le digo y termina esta liga jugando contra el equipo del eibar que es colista en la clasificación general el sevilla que es cuarto después del empate de anoche recibe este jueves al conjunto del valencia y después va a visitar al equipo de valladolid y termina la liga jugando contra el conjunto de árabes entre estos cuatro equipos realmente hay que destacar que en esos tres partidos ya no hay margen de error si alguien quiere programarse campeón de la liga española de fútbol recordamos que el líder sigue siendo el equipo de madrid con dos puntos de diferencia con el real madrid y el fútbol cuba zona respectivamente ahora vamos a terminar hablando de áfrica el fútbol sobre todo fútbol playa porque después de mucho esperar la caf ha publicado que el próximo 23 de este mes de mayo arranca la competición de la can a nivel de fútbol playa y se jugará en senegal la copa de áfrica de naciones de fútbol playa está programada para regresar este mayo 2021 y se llevará a cabo en sari senegal la competición se desarrollará del 23 al 29 y actuará como clasificatorio para el ganador y subcampeón camino a la copa mundial de fútbol playa de la fifa que se jugará en rusia en agosto de 2021 en la fase de grupos los equipos han sido divididos en dos bombos de cuatro integrantes los cuales jugarán todos contra todos avanzan a la segunda fase el primero y el segundo de cada grupo los cuatro equipos clasificados serán emparejados y los ganadores de cada partido se van a la copa del mundo así como decidirán el campeón del torneo los perdedores de las semifinales disputarán el tercer puesto canzania que terminó séptimo en egipto 2018 se está preparando con mejores ambiciones y fue seleccionado en el grupo a además de los anfitriones senegal y los debutantes uganda y la república democrática del congo desde la primera edición en 2015 el campeonato de fútbol playa africano ha reunido a los ocho mejores equipos del continente esta cuarta edición está marcada por muchos retiros durante las eliminatorias debido a la pandemia de la cómic 19 una can de fútbol playa donde no estará guiné ecuatorial por la cómic 19 aquí dejamos la actualidad deportiva mañana traremos más noticias mañana más sebrino un placer no se deje mañana a la misma hora regresamos buenas tardes esperanza feliza esto ha sido todo buenas tardes sin laria damas y caballeros eso ha sido todo en cuanto a las noticias ocurridas tanto en el país como fuera de nuestras fronteras correspondientes a esa edición de noticias edición 15 horas cuando les garantizamos mañana regresará a la misma hora ahora nos toca dejarles con las previsiones meteorológicas buenas tardes mañana más no 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 Gracias. Gracias.